Capito Force Promotions presenta las superestrellas de la lucha libre en el Estadio Municipal Irán Visor. Este sábado, agosto 6, a las 12 y 30 de la noche, en la lucha estelar por el campeonato universal. El Carateca Ninja TNT reza a Hércules Ayala en revancha. El acróbata de Puerto Rico, Carlitos Solón, se enfrenta al monstruo, la máquina Azula de Puster. En revancha, por el campeonato mundial en pareja, los gemelos Patton se enfrentan a los campeones de Ninja Express, Mr. Pogo y Kendo Nagasaki. El Invader 2 choca contra Rumble Raw Star. El sucio Dutchman Ter se enfrenta al rudazo Chiki Star. Por el campeonato del Caribe en pareja, Miguelito Pérez y Huracán Castillo Jr. retan al Heckman Bobby Jagger y a Brandi Down Cropat. Por el campeonato de Puerto Rico, Ricky Santana retan al Super Black Ninja. Víctor Chivica se enfrenta a Don Kent. Y otras grandes superestrellas. Entrada general, 8 dólares. Menores de 11 años, 4 dólares. Todos los caminos conducen. Este sábado, agosto 6, a las 12 y 30, al Monumental Estadio Irán Visor. ¡Suscríbete a Don Kent! Y ya lo está demostrando, Joaquín. Ahí, o sea, pero usted es la vampirita. Bautizada esta llave por parte del carnicero, Abdullah de Busser. El hábitro mandó a su nombre de campanes, uno de los amigos. Se rinde, Charlie Wagner. Por medio de esa vampirita que le aplica el carnicero a Abdullah de Busser. Suba al su adelante, no. Chiki Star para festejar la victoria de su representado, el carnicero, Abdullah de Busser. Una victoria rápida para Abdullah de Busser. Y está Chiki Star diciendo que lo suelte, pero parece que tiene oídos sonidos, ¿no oye? Y ya tú sabes, Liu, que este señor Abdullah de Busser es una bestia, un hombre criminal, un hombre que se dispara a cualquier maroma, un hombre que prácticamente ha perdido la razón hace bastante tiempo. Y dudamos que pueda recobrarla antes que la muerte le sorprenda. No, hemos comprobado que Abdullah de Busser disfruta mucho haciendo daño a su oponente, Joaco. Eso lo hemos observado durante mucho tiempo. Ahí está, Chiki está tratando de despegar los garfios que tiene sobre el cuello del señor Charlie Wagner. Y definitivamente se resiste a ello. Le pide que se retire, está como si fuera hipnotizado. Lo tiene completamente inmóvil, completamente inmóvil está Wagner en este momento, Joaco. Por fin lo soltó. Sí, pero hay que tener cuidado porque este hombre después que lo suelta quiere darle una ñapita. Y ya que se va a ir del cuadrilátero, retorna a él y sigue castigando despegaradamente a sus opositores. No, continúa haciendo presión sobre la cabeza de las 490 libras del carnicero Abdullah de Busser sobre Charlie Wagner. Ahí está abandonando lentamente el cuadrilátero, parece que ha conseguido que se retire. Chiki Star, vamos a confiar que sea definitivamente su retiro del cuadrilátero. Ahí está el público molestando definitivamente a Abdullah de Busser con estos gritos que le mortifican violentamente. Esta es una combinación de vienda diabólica, la de Chiki Star y aquí la de Busser. Nosotros vamos a pausar con la divina. Chiki Star y aquí la de Busser y aquí la de Busser y aquí la de Busser y aquí la de Busser. Chiki Star y aquí la de Busser.